Una peste, un sida, Dios no lo quiera. Te llevas chingada de lo que hiciste, por eso ahorita en vida hay que disfrutar. Hay que querer al ser querido, al ser amado, ahorita que lo tienes al lado, apapáchalo. Si tienes el marido, comadre, como limón de cantina, déjalo bien exprimido y amarillo, hijo de la chingada. Claro. Mujeres, pónganse truchas. Mujeres, señores, a las mujeres, denle un gatutuñón, un agarrón como si fuera su enemiga, hijo de la chingada. A punto de que le hagan a la preventiva, a las mujeres, que digan, bueno, este hijo es su chingada, madre, ¿qué cosa, pues? Me vas a mayugá la panocha, bueno, ¿qué tanto, pues? Hijo de la chingada, tente compasión. Claro, en vida, al vecino, mándale su plato de frijol si no tienes pa' más. Pero ahorita que lo siente, mándale un quesito así lleno de pelo. Apenas se murió una prima mía, Diosito. Y el marido allá en el panteón, el esposo, hizo un escándalo, pero no era otra cosa. Era la peda que cargaba encima el hijo de su chingada madre. Se desmayó, despintó la caja, gritó, se traspuso, hasta se cagó el hijo de la chingada ya. Ay, Dios mío, y toda mi familia, y tú la querías. Por favor, Godofredo, contrólate, mira. Y él, no, ya no. La chingada, llegaron los nueve días. Pero antes que llegaran los nueve días, luego buscó amante. Ni bien se le pelaba la cara a mi prima hermana, hijo de la chingada. Y él ya tenía amante. Y en mi pueblo, pues, se acostumbra a la levantada de cruz, ¿verdad, primo Cheque? La levantada de cruz, levantan la cruz y te acercas y le das un beso. Todo el familiar la tiene que ir a besar a la Divina Santa Cruz. Y ya está la negra, pues, con su libreta. Que pase el hermano mayor, Venustiano Candela, a besar a la Divina Santa Cruz, pasó Venustiano. Que pase la hija menor, a besar a la Divina Santa Cruz, porque hoy son los nueve días. Que pase, Godofredo, dice una negra, saltenlo. Le está besando la panocha a la querida ahorita. Ay, Dios mío, pero la gente es burra. Ay, Dios mío, pero la gente es burra. Ay, Dios mío.